Buenas tardes, soy Santiago Gallo Santorum, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy les voy a presentar un artículo muy interesante sobre la editorial. La editorial conserva una posición privilegiada como orientador de la opinión pública dentro de periódicos online de España, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, analizados en el artículo que resumiremos a continuación y que está disponible en la web de la revista Latina de Comunicación Social. La investigación titulada Los editoriales online de diarios europeos Análisis de la adaptación a la red en el País, The Times, Le Monde, Diario de Noticias y Corriere de la Sera está realizada por José López de Artía y Berta Garciabrosa, profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. El estudio analiza los editoriales digitales con el fin de realizar una radiografía de sus características, su lado de adaptación a la red y su rol como elemento importante en la configuración de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Como herramienta metodológica se utilizó el análisis de contenido, tras el análisis de datos se comprobó que el editorial sobrevive como uno de los principales géneros de opinión. El medio de comunicación digital utiliza el editorial no sólo en este caso como su voz ante los temas más relevantes y actuales, sino sobre todo como un instrumento de influencia política. La adaptación a la red es todavía escasa, aunque la mayor aproximación se registra en el ámbito de la interactividad. Aunque la mayoría de los periódicos permite la participación de los receptores en el propio editorial, la intervención es menor que en otras secciones y muy pocas veces se consigue la modificación del texto propuesto por el periódico y una conversación real con el lector. El de la participación es, por lo tanto, un camino largo que todavía está por construir desde el punto de vista del periodismo, de la ciudadanía y, por supuesto, de la comunicación científica. Gracias.